...cultores de manzanas de América, bienvenidos a nuestra agencia. Soy Jerry Smith. Muy bien, ve al grano, Jerry. Una pregunta simple, caballeros, ¿qué son las manzanas? Disculpen. ¿Qué son las manzanas? Bien, las manzanas son comida. ¿Y cuándo necesitamos comida? Cuando tenemos hambre. Así que, aquí tienen su nuevo eslogan. ¿Hambre de manzanas? Bien, digan algo. ¿Les gustó? Sí. ¿De verdad? Sí. Entonces, ¿la vendí? ¿Vendí la idea? Sí. ¡Oh, por Dios! Gracias. 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 Oigan, acabo de vender mi primera idea. Ve despacio. Luces bien. Bien hecho. Hola. Adivina quién vendió la campaña de las manzanas. ¿Quién vendió la campaña de las manzanas? Yo. Y no le robé la idea de tienes leche a nadie. Así que estabas equivocada. Sí. Bien, todo está perdonado porque tengo una erección del tamaño de un faro de la costa este y pienso compartirlo con mi bella esposa. Bien. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Sí. Te veo en diez minutos. Oigan, le haré el amor a mi esposa. ¿Cómo estás bien? Ve despacio. Bien hecho.